Lecturas y Evangelio de hoy Lectura del libro de Isaías Así dice el Señor Como bajan la lluvia y la nieve del cielo Y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra De fecundarla y hacerla germinar Para que dé semilla al sembrador y pan al que come Así será mi palabra que sale de mi boca No volverá a mi vacía Sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial El Señor libra de sus angustias a los justos Proclamad conmigo la grandeza del Señor Ensalcemos juntos su nombre Yo consulté al Señor y me respondió Me libró de todas mis ansias El Señor libra de sus angustias a los justos Contempladlo y quedaréis radiantes Vuestro rostro no se avergonzará Si el afligido invoca al Señor Él lo escucha Y lo salva de sus angustias El Señor libra de sus angustias a los justos Los ojos del Señor miran a los justos Sus oídos escuchan sus gritos Pero el Señor se enfrenta con los malhechores Para borrar de la tierra su memoria El Señor libra de sus angustias a los justos Cuando uno grita El Señor lo escucha Y lo libra de sus angustias El Señor está cerca de los atribulados Salva a los abatidos El Señor libra de sus angustias a los justos Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo Dijo Jesús a sus discípulos Cuando recéis No uséis muchas palabras como los gentiles Que se imaginan que por hablar mucho les harán caso No seáis como ellos Pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta Antes que que lo pidáis Vosotros rezad así Padre nuestro del cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy el pan nuestro de cada día Perdónanos nuestras ofensas Pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido No nos dejes caer en la tentación Si no líbranos del maligno Porque si perdonáis a los demás sus culpas También vuestro Padre del cielo os perdonará a vosotros Pero si no perdonáis a los demás Tampoco vuestro Padre perdonará a vuestras culpas Palabra del Señor Gloria a ti Gloria a ti Señor Jesús Si perdonáis a los demás También vuestro Padre os perdonará Pero si no perdonáis Tampoco vuestro Padre perdonará a vuestras culpas Queridos hermanos A través del Santo Evangelio de este día El Señor nos invita a perdonar a quienes nos ofenden Para poder así alcanzar el perdón de nuestros pecados Roguemos al Señor Que nos ayude a desechar de nuestro corazón El odio El resentimiento y el deseo de venganza Que seamos misericordiosos Para que podamos obtener misericordia Amén